Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en otro vídeo más para el canal Y hoy me apetecía hacer algo diferente, llevo pensando hacer este vídeo desde hace bastante tiempo Y ya cuando vi el vídeo de J. Dalmau dije, hmm, me ha gustado muchísimo la idea Porque es algo bastante natural el que se habla de estas cositas, vale Que parece ser que el dinero es algo de otro mundo y no se puede hablar de él Ni de cuánto se gana, ni no sé qué, digo, hmm, pues compañero Yo siempre he sido una persona bastante transparente y siempre me ha gustado hablar de este tema Además de que en este caso, hostias, es un dinero que me ha ganado honradamente, vale Que ha sido gracias al esfuerzo, vale, como por el parking no game, vale Que fíjate, justo ha coincidido la camiseta con ese vídeo y todo Pero de hecho, o sea, ha sido un esfuerzo que yo he invertido, un tiempo que yo he invertido aquí dentro Y bueno, pues me ha dado sus frutos a lo largo de muchos años Así que hoy me gustaría hacer eso, me gustaría enseñar cuánto dinero he ganado por X vídeos en mi canal de YouTube Por cierto, si me notáis un poco empanando es que me he levantado hace unos minutillos Y bueno, no sé, hoy he dicho, hmm, no me apetece jugar, me apetece más bien hablar Así que hablemos de dinero, que a mucha gente le gusta y oye, es la fuente de nuestra civilización prácticamente Y parece que es el demoni, no se puede hablar de él porque, uy, no, no, cuánto gano, uy Compañeros, aquí Carmelo, transparente Por cierto, aquí tenéis el vídeo del que, bueno, del que os hablo, vale, de J Dalmau Que, lo digo, lo vi entero y me pareció bastante interesante, me pareció muy curioso Y hostia, es como, digo yo, si es algo que te lo ha ganado honradamente con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu tiempo Invertiendo todo tu tiempo, incluso, bueno, invirtiendo tu vida prácticamente Porque otra cosa, no lo sé, pero aquí dejas tu vida, vale Porque quitas planes que podrías hacer fuera para invertir tiempo en esto Dejas de hacer cosas fuera de tu vida, por así decirlo Para invertir tiempo en esto, invertir ideas, invertir tu futuro, vale Porque realmente todo esto es así Lo he dicho, dejaré el enlace del vídeo abajo en la descripción, vale De J Dalmau, ya que es bastante interesante, él actualmente tiene casi 800.000 suscriptores Así que obviamente sus precios, mejor dicho, sus dinerinos, pues serán obviamente más grandes, ¿no? Porque tendrá vídeos bastante tochos Por cierto, muchos me preguntáis, ¿vale? Cuando hago un vídeo y enseño, por ejemplo, YouTube Y sale esto de aquí, el Social Blade Social Blade es una aplicación o una página, ¿vale? La cual te dice aproximadamente entre cuánto dinero gana esa persona Cuántos suscriptores tiene diariamente de más O mejor dicho, cuántos gana diariamente Cuántas visitas tiene diariamente, etc Por ejemplo, J Dalmau, en este caso, tiene 500 suscriptores más todos los días 105.000 visitas de media todos los días En fin, pone mucho más datos También pone, por ejemplo, por aquí Dinero estimado que gana mensualmente Entre 670 euros y 11.000 euros Este obviamente es un baremo bastante grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es imposible saberlo Por el tema de que depende de mil factores El tema de lo que tú ganes, ¿vale? Por eso, en este caso, yo no podría saber al 100% lo que gana Puedo saber más o menos lo que puede ganar Porque eso es así, ¿vale? Pero no a ciencia cierta te voy a decir, no, esta persona gana tanto No, no puedo saberlo Puedo hacer una estimación, ¿vale? En este caso, yo de mí sí que puedo hacerlo Porque tengo todas mis estadísticas Y es eso justo lo que vamos a ver De primera vamos a ver lo que yo genero diariamente, ¿vale? A nivel de visitas y suscriptores Tenemos por aquí, como veis, el día 27 Hice 120.000 visitas El día siguiente 143.000 126.000 123.000 Etc, etc Como veis, esto de aquí de la izquierda Son los suscriptores que yo gano ese día Pone más 1.000 Luego en el siguiente nada Más 1.000 0, 0, más 1.000 ¿Por qué lo suma así? Pues bien, porque desde hace un tiempo YouTube hizo este sistema ¿Vale? Lo que había como era por miles ¿Vale? No va a haber 336.320 No Va a ser 336.000 Y cuando pase a los 337.000 Me pondrá aquí más 1.000 ¿Vale? Porque ahora actualmente es así Antes te decía exactamente cuánto se ganaba O cuántos suscriptores tú subías diariamente Ahora no es del todo así ¿Vale? Se puede ver aún así Pero no ¿Vale? Veremos actualmente Que mis visitas diarias Son 145.000 La media ¿Vale? También tengo 434 suscriptores de media Que subo diariamente ¿Vale? Está bastante bien sinceramente En un canal de 336.000 Que tengas la mitad en visitas Eso está de perlas De hecho lo normal es tener como una quinta parte Una décima parte de lo que tú tienes en visitas Y un claro ejemplo de eso es Vegetta ¿Vale? Que tú dices Hostias, Caramelo Tiene 6.700 suscriptores más todos los días Y tiene 5.000.000 de media de visitas Hostias, es una locura Ya, pero si lo comparamos con sus 30.000.000 de suscriptores que tiene ¿Vale? Obviamente lo digo Es una locura ¿Vale? Pero en este caso esa media como que se rompe ¿Vale? Obviamente sí Esto es una locura De hecho es de los que más visitas tiene a nivel nacional ¿Vale? En este caso Vegetta Tiene 75.000.000 de visitas diarias Pero en este caso Si lo ponemos a hacer unas estadísticas Ponemos a hacer un porcentaje De cuántos suscriptores tiene Y cuánta gente le ve en sí ¿Vale? Y decimos Hostias, no es ni para asomar la mitad No es ni para asomar un tercio Ni una cuarta parte ¿Vale? Aún así te digo Está muy bien O sea, ya me gusta a mí tener esto diariamente Pero en general Es algo normal ¿Vale? Tiene como una quinta parte Una décima parte De tus visitas en suscriptores ¿Vale? Al revés De tus suscriptores en visitas ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver ya En este caso Nuestras estadísticas Vamos a ir a ordenar por los Vamos a ver primero El más antiguo Al igual que hizo Jotodalmau Vamos a ver cuánto gané yo Con este vídeo Que es mi primer vídeo De hace cuatro años El de guía Rast Cómo construir en Rast Apenas 5.000 visitas ¿Vale? Aquí tenemos el videito Y ojo, ojete ¿Vale? Aquí pone últimos 28 días Este vídeo En los últimos 28 días Me ha generado 11 céntimos ¿Vale? Vamos a decirle Que nos lo ponga Desde la subida Desde el fin de los tiempos Y hemos generado Ojo, piojo Un euro y once Ojo, ojete O sea Con 5.000 visitas He generado esto Tened en cuenta Que este fue mi primer vídeo ¿Vale? Y de que actualmente Este vídeo tiene más visitas De lo que debería tener Porque la gente Se ha entrado Tipo más tarde ¿Vale? Tened en cuenta Que esto fue Mira, esto fue Mi vídeo cuando se subió ¿Vale? Aquí lo tenemos ¿Qué pasa? Durante todo este tiempo No generó ninguna visita ¿Y sabes por qué no generó Ninguna visita? Porque en este tiempo Lo puse yo todo en oculto ¿Vale? Por eso no está aquí a cero ¿Vale? Luego aquí pegó Con un pequeño pelotazo Mira, en este día Generó 18 visitas ¿Vale? Pero el hecho de que Bueno, lo nombraría por ahí O alguien lo encontraría ¿Vale? Pero mira, de normal Este vídeo no creo que llegase Ni a las 1.000 visitas En su momento ¿Vale? 1.200 Y después de mucho tiempo ¿Vale? También vemos Como en este caso Hice 200 horas De visualización ¿Vale? Y me subieron O mejor dicho La gente Se suscribió con este vídeo Un total de 17 veces ¿Vale? Tuve 17 suscriptores Solamente con este vídeo Bastante bien La verdad Para un canal Que literalmente Era 0 ¿Vale? Porque tenía 0 suscriptores En este momento ¿Vale? Pues, oye 17 suscriptores Con este vídeo La verdad es que Bastante igual De verdad Mira, en este caso Restición de la audiencia 2,24 minutos ¿Por qué? Es lo que os he dicho ¿Vale? La gente actualmente Os ha empezado a entrar Al vídeo ¿Vale? Para ver Hostia A ver como era el caramelo Antiguamente ¿Qué pasa? Se ven un par de minutos Y se van ¿Vale? Pero no porque les interese El vídeo Sino por el hecho De que Hostia Como era el caramelo En su momento ¿Vale? En este caso Pues, al principio La audiencia Era bastante grande ¿Vale? Pero luego Obviamente ha ido bajando Porque es lo que he dicho La gente entraba Para ver como era Mi primer vídeo Si era cutre Era bastante cutre La verdad Pero bueno En lugar del más antiguo Vamos a ir a por los más populares Es decir Con las más visitillas Con los que tienen más visitillas Vamos a ver los más populares Tenemos por aquí El de como mojarar En Rainbow Six De hace dos años Que tiene 600.000 visitas Pero vamos a empezar Desde abajo Por ejemplo Vamos a ver Cuanto dinero Gané con el vídeo De diamante de consola Versus diamante de PC Ya sabéis que este vídeo Lo hice por las risas ¿Vale? Actualmente Cabro Que es con el que hice Todo esto Es colega ¿Vale? Es amigo y tal O bueno Mejor dicho conocido Porque colega Ya es algo demasiado grande Pero bueno ¿Cuánto generé con este vídeo? Vamos a darle aquí A las analíticas Y este vídeo Aquí va a poner Las últimas 28 ¡Uf! Ah no Mira, 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 mira Mira, mira Aquí lo ponéis ya Desde siempre Mira con este vídeo Gané 624 suscriptores 264.000 visitas Y fueron 111 euros Con este vídeo ¿Vale? O sea Bastante curiosote Retección de la audiencia Es decir ¿Cuánto tiempo se queda La audiencia Viendo el vídeo? De media Son unos 7 minutos Y 25 segundos La verdad es que bastante bien Te digo la verdad Bastante, bastante bien Y 111 euros Para echar una pachanga Con un coleguina ¿Vale? Literalmente Era un vídeo Para hacerle promoción Al muchacho Que encima Le salió bastante bien La verdad Luego que sí Que sí Que me cayó a mí Mucho a mierda Por decir No es que ese no es diamante De verdad Digo chico Me da igual Vale, a mí me da igual Yo me he sacado el vídeo Es que me da igual ¿Vale? Para mí esto es un trabajo Y el tema de No es que no es un diamante De verdad No sé qué Sí, es diamante de verdad Él lo ha conseguido Que sea jugando un modo Que sea jugando otro Tío Me da la gana Es diamante y punto ¿Vale? Me sé que está bien Y 111 euros Que me saqué Así porque sí Por toda la cara La verdad es que Bastante bien Oye, bastante bien Por ejemplo Este vídeo de Nos encontramos a un hacker volador Tiene menos visitas Sí, tiene unas 10.000 visitas menos Que el vídeo que acabamos de ver ¿Vale? El de nos encontramos a un hacker volador Pero vamos a ver Cómo cambia aquí la cosa ¿Vale? Nosotros hemos generado Un total de 111 euros Vamos a ver cuánto generamos Con este vídeo Con 10.000 visitas menos ¿Vale? Porque fíjate Como he dicho El tiempo O mejor dicho El tema de El dinero que tú ganas Depende de mil factores Como por ejemplo El tiempo que te vea la gente De dónde sea la gente que te ve La duración de las visitas Depende de muchas cosas ¿Vale? Tened en cuenta Que un vídeo con 10.000 visitas menos Me ha hecho más ¿Vale? Sí, han sido 2 euros más Pero fijaros ¿Vale? El otro han sido 600 suscriptores más Con este vídeo Han sido 900 suscriptores más ¿Vale? O sea, una locura Si es que solo con un vídeo Haya ganado casi 1.000 suscriptores Fue una maldita locura La verdad Y encima este vídeo Fue una promoción Por lo que encima salió Mucho más rentable ¿Vale? Con este vídeo Creo que me pagaron No sé si fueron 300 euros 400 euros No recuerdo Porque era de Rise of the Legend Ya sabéis que yo suelo decir El tema de las promociones O de lo que me pagan Porque no sé Lo veo bastante natural Y así como que Le digo a la demás gente Oye, pues mira A mí me han pagado Este dinero Por hacer Estas visitas Me han pagado tanto dinero Por tener este canal Con estas visitas diarias ¿Vale? Para que a ti no te estafen Porque hay mucha gente Que la estafan Sinceramente Le pagan una miseria Y es así Por las visitas general ¿Vale? Aquí yo gané 113 euros Por este vídeo De 250.000 visitas Mejor dicho De 255.000 visitas Gané 900 suscriptores Y eso sumado A la promo que también hice Que realmente lo digo Creo que fueron Entre 300 y 500 euros Esta promoción ¿Vale? Pero no estoy de todo seguro Pero aún así Ni tan mal la verdad Vamos a ver ahora El tema de los élites Siempre que sacan Un nuevo élite Siempre soy de los primeros En comprárselos ¿Por qué? Porque bueno Actualmente tengo Como una serie ya apropiada ¿Vale? Que se llama Jugando con el élite de tal ¿Vale? Además siempre son La misma miniatura Para así decir El mismo estilo Y etc Vamos a ir por ejemplo Con el último ¿Vale? Con este De eco Que tiene 58.000 visitas Vamos a ver cuánto Me ha generado este vídeo ¿Vale? Vamos a ver cuánto Si me ha salido rentable O me sale rentable Comprarme los élites Cada vez que lo hago En este caso Como veis Me ha salido Bastante rentable Han sido 27 euros Y en el vídeo Porque es insta comprado ¿Vale? Además como veis He generado 27 euros Y he ganado 108 suscriptores Por este vídeo O sea me genero Como en otros vídeos Porque de hecho Este es el vídeo Con menos Bueno no con menos visitas Sino el vídeo O el último vídeo Del élite que he hecho ¿Vale? Por eso siempre 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 Me sale rentable Actualmente ¿Vale? Antiguamente no Pero actualmente Si que me sale rentable Comprarme todos los élites Por las visitas que genero Por ejemplo Este de aquí El decapitado Que tiene apenas 39.000 visitas ¿Vale? El de antes tenía unas 58.000 Vamos a ver cómo Este me es rentable Y no me es rentable Más de lo mismo 23 euros Me ha generado prácticamente Casi lo mismo que el anterior ¿Vale? ¿Más de lo rentable? Igualmente Sí A lo mejor le he sacado 5, 10 euros No sé cuánto es de beneficio Pero aún así Le he ganado Como veis Obviamente aquí La retención de audiencia Baja ¿Por qué? Porque lo que hago yo En este caso es Me compro el personaje Y luego lo que hago Es jugarlo en casa del terrorista ¿Hasta qué? Hasta llegar a los 10 minutos ¿Vale? Pero obviamente La retención de audiencia Baja Debería inventar O hacer Una forma para dejar O retener a la audiencia El máximo tiempo posible ¿Vale? Eso lo tengo pensado hacer ¿Vale? Ya sabéis que todo esto Es un negocio Y cada vez que yo digo Hostia Si YouTube va mal Es una mierda El día de hoy Literalmente ha sido perder vídeos Vos solo me decís No Caramelo Pues mira Tómatelo de descanso No O sea Este es mi trabajo ¿Vale? Si hoy no cobro Porque YouTube ha ido mal Pues obviamente me voy a enfadar ¿Sabes? Al igual que si tu padre O tú mismo vas a trabajar Y ese día Aunque hayas trabajado No cobras Te vas a enfadar Esto no es simplemente subir vídeos No Actualmente Esto es mi trabajo ¿Sabes? Entonces Todo lo que pase en esta plataforma Y yo no tenga que ver con ella Pues me va a cabrear Y es así ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver ahora Los vídeos más tochetes Por ejemplo Reaccionando al mejor jugador del mundo Con Kameira En este caso Este fue un vídeo bastante polémico Y digo bastante polémico Entre muchas comillas Porque realmente Tengo un porcentaje positivo De tema de like ¿Vale? Pero ya sabéis que yo suelo tener siempre Mínimo entre el 97 y el 28% de likes Y lo demás Bueno Ese 2-3% Pues vaya en dislike ¿Vale? Eso es lo normal actualmente ¿Qué pasa? Que si un vídeo es polémico Empieza a bajar del 95% Hacia abajo ¿Vale? En este caso Fue bastante polémico Porque dije que Bikini Body O sea Bikini Body Perdón Que The Ghostly Noob Era bastante tóxico No me gustaba Pues bueno Como hace las cosas ¿Vale? Porque tú puedes matar a alguien Y ya está Pero no Matas a alguien Le dices No sé no sé cuánto No Caramelo Es que no es así Bueno ya Lo sé lo sé Ya sé que no es así ¿Sabes? Pero sigue siendo un tóxico ¿Sabes? Vamos a ver cuánto generé Con este vídeo De 414.000 visitas Pero tú A este vídeo reaccioné Porque muchos me lo pedíais Y me decís No Caramelo ¿Por qué lo haces? Pues porque me lo pides La verdad Me da bastante igual Ni por asomo Imaginé que este vídeo Tuviera tantísimas visitas ¿Vale? En total generé Unas 414.000 visitas Me gané En este caso Subí 1.600 suscriptores Es que muchas veces Digo me gané Digo que fueran Pokémon ¿Sabes? No, no Subieron 1.600 suscriptores Nuevos para el canal Y generé un total De 215 euros Al menos de momento ¿Vale? Mira incluso Aquí tienes todavía esto ¿Vale? Dice Comparado con tu rendimiento habitual Fíjate Este vídeo Los 3, 4 primeros En los 9 días Desde la publicación Tuvo 80.000 visitas Que la verdad Que estaba bastante bien ¿Vale? Pero luego ya mira Fue creciendo más y más ¿Vale? O sea iba creciendo Como 1.000, 3.000, 4.000 visitas Por día ¿Vale? ¿Qué pasa? Este vídeo En casi un año Ha generado 300.000 visitas más O 400.000 visitas más ¿Vale? O sea ha sido un vídeo Que eso ya lo tengo ya en mente ¿Vale? Que me da igual que el vídeo De primeras no tenga visitas Porque sé O puede ser que sea así ¿Vale? A ver si lo puedo ver por aquí No pues ya no me sale el primer mes Pero bueno Ah bueno si me sale Mira el primer mes Me generó un total de 90.000 visitas ¿Vale? Desde el primer mes hasta ahora Me ha generado un total de 414.000 visitas Una locura ¿Vale? He generado 215 euros Y 1.100 suscriptores La verdad es que bastante rentable Y si Me rentaría volver a hacer una reacción De Ghost Noob Pero si te diga la verdad Es que no sé O sea yo nunca he visto a Ghost Noob ¿Vale? No lo he visto nunca He visto un par de clips por ahí Sé que era Me hace lo mismo Un Easy Clap Un Easy Clap Soy buenísimo crack Y te mato Y te digo Easy Clap ¿Vale? Entonces nunca he visto un vídeo suyo En el momento que lo vi Dije Pues no me gusta La verdad ¿Vale? Me sentiría rentable hacer otro vídeo Obviamente ¿Por qué? Porque traería a su gente ¿Vale? Que es muy fanática de él Se metería en mi vídeo Empezaría a comentar Me daría dislike Me daría like Lo que sea Se pondría a comentar Y eso a mí me generaría Muchas más visitas Por lo tanto me daría mucho más dinero ¿Por qué? Porque las polémicas Dan mucho dinero Es así ¿Vale? Y fíjate que tampoco dije nada Que el tío no me gustaba ¿Vale? Que igual El contenido Es como con Bikini Body ¿Vale? De hecho vas a ver el de Bikini Body Aquí lo tenemos ¿Vale? Reaccionando a Bikini Body Lo dije muy muy claramente Vamos a ver las analíticas Lo dije claramente Era un contenido Que yo pues no No consumía ¿Vale? Porque era un contenido Por lo dicho Que no me gustaba ver ¿Vale? Sin embargo Bikini Body Y yo nos llamamos bastante bien Nos seguimos por Twitter Hablamos por ahí Hacemos tal cosa No sé qué ¿Vale? Pero no me gusta su contenido ¿Qué pasa? Como en este caso La comunidad de Bikini Body No es tóxica ¿Vale? Porque es así Como la comunidad de Bikini Body No es tóxica La gente que viene A raíz de él ¿Vale? Pues va a decir Ah pues bueno En su opinión Pues no pasa nada Sin embargo Si traemos O mejor dicho Reaccionamos a una persona Que de por sí Es tóxica Y tiene una comunidad tóxica Lo que pasa Es que su vídeo Tiene más visitas que este O va a tener más ingresos que este ¿Por qué? Porque la gente comenta más La gente da más likes Más dislikes La gente Y esto lo digo desde aquí La gente o los haters O la gente que quiere hacer el mal Se va a manifestar mucho más Que una persona que quiere hacer bien ¿En qué sentido? Un hater va a hacer mucho más ruido Que 4 o 5 suscriptores O 4 o 5 personas Que les haya gustado el vídeo Y es así ¿Vale? Por eso los vídeos polémicos Dan mucho dinero ¿Vale? Porque este vídeo por ejemplo De Bikini Body Que es una persona súper reconocida Tal y cual Solo tuvo 57.000 visitas En dos meses Y solo generó este dinero Por el hecho de que la comunidad De Bikini Body No es tóxica ¿Vale? Es decir Los fanáticos de Bikini Body Vinieron aquí y dirían Ah pues mira Tienes razón Si te puede gustar el contenido ¿Vale? O no te puede gustar el contenido Ahora si tú te metes con el ídolo De The Cooling Noob Que tal y cual Que encima él es tóxico Y bueno Ya sabéis que una persona Se rodea de lo que es afín A esa persona ¿Vale? Es decir Si hay una persona tóxica Y te gusta como es Pues es porque igual eres un poco tóxico ¿Vale? Y te gusta ser así O te gusta ¿Qué pasa? Pues ese vídeo sí que Vale a dinerito ¿Vale? Si tú criticas Bueno criticas Si tú le relacionas a ese vídeo Vamos a ver por ejemplo En este caso Tenemos por aquí el de The Cooling Noob ¿Vale? Que fue hace 10 meses Y ahora el de También 10 meses El de Bolo Una semana antes Vamos a ver como fue el de Bolo ¿Vale? Ya sabéis que a mi Bolo Pues me encanta como jugar Es un buen chaval Es un buen jugador Pero es lo que he dicho Vale en este caso Ha tenido muchísimas visitas Porque es un jugador muy muy bueno Ya que lo tenéis ¿Vale? Han sido 229.000 visitas Más 600 suscriptores Y han sido un total de 123 euros Con este Bueno con este videito ¿Vale? La verdad es que bastante bien Sinceramente Y vamos a seguir viendo Más de esto Pero todo Bolo Beulo La gente no le dice Beulo O la gente que quiere llamarlo bien No le dice Beulo ¿Vale? Si le dicen Bolo Tenemos por aquí Por ejemplo El de los hackers Actualmente los hackers Es lo mejor del canal ¿En qué sentido? Es lo más fácil de grabar Porque si te toca un hacker Literalmente te has hecho el mes ahí Vale El mes tampoco ¿Vale? Pero te sale bastante rentable Por ejemplo Humillando a un hacker De un vídeo de hace un año De hecho este vídeo se hizo bastante viral Entre la comunidad de R6 Porque literalmente sí Lo usaron en muchos canales de R6 Y no me refiero a nivel nacional Porque a nivel nacional Creo que no lo dijo nadie ¿Vale? Pero aquí lo tenéis ¿Vale? Visitas 477.000 visitas Suscriptores 3.100 suscriptores Dinero 300 euros Solo con un vídeo De 400.000 visitas O casi 500.000 visitas He generado 300 euros ¿Vale? Ha sido bastante Hostia Ha sido bastante bueno ¿Vale? Pero eso a mí Pues me decís Caramelo ¿Por qué nunca te enfadas Cuando tienes un hacker Siempre te estás riendo? Porque es dinero Es vídeo O sea es vídeo asegurado Porque encima Tengo un canal Bastante grande Entre muchas comillas ¿Vale? Porque sí Hay canales de millones y millones Tal y cual Todo lo que tú quieras Pero actualmente tengo un canal Bastante grande Y para ser de R6 Hostias Es bastante tochete En este sentido Los hackers llaman mucho Y encima Si ya haces cosas interesantes Cosas chulas Como intentando humillar al hacker O le haces alguna estrategia Y ya está Pues perfecto Ahora si no haces nada Pues igual no vas a tener nada de visitas ¿Vale? No vas a tener O no vas a generar ese contenido ¿Sabes? Sin embargo yo siempre intento hacer Con cada hacker algo diferente ¿Vale? Porque hostia Ya que sé que voy a perder esa partida Lo que voy a hacer por lo menos Es intentar que el otro Se joda más todavía ¿Sabes? Así que fíjate Con este vídeo Me saqué 3.100 suscriptores Y 300 euros Ahora vais a ver Por ejemplo El tema de que las visitas No lo son todo ¿En qué sentido? Acabais de ver que este vídeo Con 470.000 visitas Me ha dado 300 euros ¿Vale? Ahora bien Vais a ver cuántas visitas Me ha dado este vídeo Que son casi 600.000 Vais a ver que el dinero Es mucho menos ¿Vale? Fijaros Desde la publicación 180 euros solamente O sea Son 120 euros menos Con prácticamente Unas 80.000 visitas más ¿Por qué? ¿Vale? Por muchas cosas Por el tema de La gente que me vio Era de otro país Por ejemplo Desde aquí Digo desde ya Que los países que menos dinero Dan a nivel de visita Son los latinoamericanos ¿Vale? Es así Está comprobado El tema del CPM Es muy muy bajo Dependiendo del país ¿Vale? En este caso En Latinoamérica Se paga muy poco Por visitas De hecho voy a buscarlo Y aquí lo tenemos ¿Vale? ¿Qué es esto? Me preguntaréis Caramelo ¿Qué demonios es el CPM? Esto que estamos viendo por aquí Es el coste por mil ¿Qué significa esto? En resumen es Lo que a ti te pagan Por cada mil visitas De ese país Por ejemplo Actualmente Y creo que desde siempre ha sido así Lo que más caro se paga Es las visitas de Estados Unidos Es decir Por cada mil visitas De Estados Unidos Te van a pagar casi 5 dólares ¿Vale? Actualmente en España Es 2 dólares Por cada mil visitas ¿Por qué he dicho Que en Latinoamérica Es el peor CPM de todos? Por el hecho de que Como veis por aquí Venezuela Por cada mil visitas Te van a dar 0,14 dólares Tal cual O sea Imaginaros que mil personas De Venezuela Ven mis vídeos ¿Vale? Pues me van a dar Por esas mil visitas De esas mil personas 0,14 dólares ¿Cuál es la razón O por qué Hay tantísima diferencia Entre Estados Unidos Y Latinoamérica En general ¿Vale? Porque es así Por ejemplo Una cosita Dejadme en los comentarios ¿Vale? Cuánto es el CPM De vuestros países Lo podéis ver por aquí Y me decís Oye caramelo Yo soy de tal Mira yo soy de Honduras Y pagan a 0,85 Tal y cual ¿Vale? Me lo podéis decir En los comentarios Así vemos De dónde son todas las personas ¿Vale? Que nos ven en este caso Que están viendo este videito República Dominicana 0,82 Etc Pero bien ¿Por qué O cuál es la diferencia De que haya precios Están tan altos? ¿Vale? ¿Por qué se paga tanto Por una visita en este país Y por qué tampoco en esta? Porque como ya sabéis Aquí no se paga realmente Bueno sí A ver Se paga por visitas Pero se paga por anuncios ¿Vale? A más anuncios Vea una persona Pues más me van a pagar a mí Pero obviamente También depende De dónde sea esa persona Cuánto tiempo Etc Pero en principio En YouTube Se paga por anuncios ¿Vale? Por eso Alguien que te vea De Estados Unidos Su economía se supone Que va a ser más alta ¿Vale? Que alguien que te vea De Venezuela Por eso es más probable Que alguien que vea Un vídeo de Estados Unidos Compre lo que se esté publicitando En ese anuncio Que alguien de Venezuela ¿Vale? Por eso se paga así La gente dirá Hombre es que es un poco injusto Caramelo Esto es el mercado Amigos ¿Vale? Tal cual es así ¿Vale? He recurrido a esa frase Tan típica Y es así ¿Vale? Alguien de Estados Unidos Va a tener más capacidad Económica Que por ejemplo España Y es así ¿Vale? Los sueldos son más altos No sé exactamente por qué Etc Pero su economía Es mucho más elevada La nuestra Por tanto Las visitas desde allí Se van a pagar mucho más caras ¿Vale? Fíjate De 5 dólares Pero ojo Yo hace años Igual hace 1 o 2 años No mucho más Las visitas de Estados Unidos Las vi como a 7 dólares 7 dólares y medio 8 dólares O sea Una locura Eso por cada mil visitas de Estados Unidos 8 dólares La verdad es que es una Pasada la verdad Por eso mucha gente ¿Vale? Mucha gente hispanohablante Lo que hace es hacerse canales Anglo-sajones Es decir De habla inglesa ¿Por qué? Porque obviamente ¿Cómo me va a venir a mí? A ver Alguien de Estados Unidos Si estoy hablando en español ¿Vale? O esa persona habla español Y está viviendo allí ¿Vale? O nada ¿Vale? Se ha confundido de vídeo ¿Vale? Por eso normalmente A mí me interesaría muchísimo Hacer mis vídeos en inglés Porque de 150.000 visitas Estar ganando esto Idealmente ganaría el doble Con la misma visita ¿Vale? Por eso Alguien de Estados Unidos O alguien mejor dicho Con un canal Anglo-sajón Va a cobrar mucho más Que cualquier otra persona En ese sentido ¿Vale? ¿Por qué os creéis Que hay mucha gente Que se crea canales En inglés? ¿Vale? Porque si No Porque obviamente Saben lo que hay ¿Vale? Saben lo que se genera Y hostia Esto es el mercado Chicos Es el mercado Esto se expande cada día ¿Vale? Esto es trabajo Y el trabajo Pues hay que buscarse La manera De cada vez generar más Y tal Canales buenos Para todo esto Para generar mucho Por CPM Son los canales De recopilaciones ¿Vale? Son canales de recopilaciones Y son de R6 Ya está ¿Para qué queréis saber De qué día más existido? Da igual O sea Si no se hablen esos vídeos Se va a ver jugadas Etc Esos canales son muy rentables ¿Qué pasa? Que luego Esos canales no son Productivos A nivel de promociones ¿Por qué? Porque esa persona No tiene como esa Esa fachada Esa persona No tiene esa cara ¿Vale? Es decir Mi canal ¿Por qué lo veis? Porque soy yo Pero lo mismo Mi canal Lo tiene otra persona Que no habla No hace nada Pues no vais a confiar Tanto en esa persona Que nunca habla Nunca ha dado la cara ¿Sabes? Por eso Canales de recopilaciones Sí, hacen dinero Muy fácilmente Pero luego A nivel de promociones No son tan No son tan productivos ¿Vale? Porque es así Canal de J.Cressions Tu Poca gente sabe realmente Cómo es O quién es ¿Sabes? En plan No, es un canal Que son recopilaciones Y nadie sabe Lo que hace exactamente O cómo es ¿Sabes? No sabe su personalidad Al igual que ese Hay mil millones de canales Que hacen recopilaciones De otros canales en sí Y nunca salen públicamente Nunca se sabe quiénes son Por eso Ese tipo de canales Cuando luego hace una promoción Hacia sí mismo Pues no tiene nada de repercusión ¿Por qué? Porque claro La gente está ahí para ver los vídeos A la gente se la pela Quienes seas ¿Vale? Porque están ahí para ver Los vídeos de alguna recopilación De no sé qué Pero claro Si nunca has dado la cara En ese sentido Pues es así Vamos a ver por aquí Una guía ¿Vale? En este caso vamos a ver Las analíticas de cómo usar la NOC Un vídeo de hace Bueno, hace algo más de un año ¿Vale? En esta guía hicimos Un total de 267.000 visitas Vamos a ver cuánto se generó Fijaros Han sido 92 euros Con una guía La verdad es que bastante bien Son bastante rentables Y sobre todo Son más rentables No por el hecho de las visitas Y perdón No por el hecho del dinero Sino por los suscriptores A mí lo que me interesa actualmente Son los suscriptores ¿Vale? Sí, obviamente también generar visitas Para así generar dinero Y poder vivir de ello Pero a mí lo que me interesa Son los suscriptores ¿Por qué? Las visitas que tú generas También se fijan en los suscriptores Por eso A mí me ha pasado ¿Vale? Que le han pagado el doble O el triple A una persona que tiene Un millón de suscriptores ¿Vale? Pero que genera muchas menos visitas Que yo Y le han pagado como 2-3 veces más ¿Vale? Es así El tema de las empresas Son un tanto extrañas Pero obviamente tienen sus razones Y la razón por la cual A una persona que tenga Un millón de suscriptores Y a mí que tenga 300.000 A mí me pagan X dinero Y a esta persona le pagan El doble o el triple Aunque esta persona Con un millón de suscriptores Tenga la mitad de visitas Que yo diarias ¿Sabéis por qué le pagan más a esta? Porque esta persona Tiene mucho público ya suscrito ¿Y qué pasa? Aunque esa persona tenga 30.000 visitas todos los días Puede ser que un día Suba un vídeo Y de repente toma 400.000 visitas Ese solo vídeo ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene un público ya captado Que son esos suscriptores Por eso a mí Me interesa obviamente Ganar muchos suscriptores Diariamente ¿Vale? Por eso desde aquí Os animo a suscribirse Obviamente darle un buen like Si te olvidéis Y oye Pues eso La verdad Que está todo bastante bien Y ya sabéis que soy bastante Claro con todos vosotros Soy bastante transparente En todos estos sentidos ¿Vale? Creo que siempre lo he sido Sinceramente De hecho A mí lo que más me beneficia Actualmente Son el tema de las promociones Por eso estoy con una agencia Que cada X tipo Me saca promociones ¿Vale? La verdad es que son bastante rentables ¿Por qué? Porque a más dinero O mejor dicho A más visitas voy teniendo Y a más suscriptores voy teniendo Pues más van pagando Las empresas Las promociones Yo he llegado a cobrar En un mes Y no van coña 5.000 euros Así por toda la cara ¿Sabéis? En plan de Pues muy bien hombre Muy bien Aquí tenemos Como estáis viendo justo por aquí Este videito ¿Vale? Pero vamos a ponerlo Desde la subida Este video Con 600.000 visitas Me ha dado un total De 288 euros Perdón 84 euros ¿Y sabéis por ejemplo ¿Cuál es ese factor Por el cual yo he generado Menos dinero Aunque tenga Prácticamente casi 200.000 visitas Con respecto a este video Del hacker Porque ese video del hacker Como he dicho Se promocionó En toda la comunidad de R6 ¿Qué pasa? La comunidad nacional La comunidad española O hispanohablante Es muy pequeña Comparada con el resto ¿Qué pasa? En nada que una comunidad En este caso de R6 Se viraliza un video Los anglosajones Como he dicho Pagan mucho Es decir La gente de otros países Por ejemplo De Estados Unidos Paga mucho más ¿Vale? Por eso Ese video con 200.000 visitas menos Ha cobrado prácticamente Lo mismo que uno Con esto Con 600.000 visitas La verdad Eso sí Obviamente El tema de los suscriptores He ganado 6.100 suscriptores De todas maneras Gente Dentro de muy poquito ¿Vale? Llevo pensando Desde hace bastante tiempo Haremos otra guía De cómo mejorar En Rainbow Six Aparte Porque a vosotros Os ayuda enormemente A mí Obviamente También me beneficia Y bastante ¿Vale? Pero ya sabes Que no tengo tiempo Con ciertas cositas y tal Pero bueno Mi gente Vamos a ir quedando Por aquí Este videito Espero que os haya encantado Este video Si lo digo de verdad A mí me encanta hablar Y de este tema Pues más todavía ¿Vale? Porque es en plan Tío Es que es algo tan tabú Algo que la gente Desconoce tantísimo ¿Vale? Es en plan Tío Ahora mismo Si estoy ganando Un buen sueldo mensualmente Pero porque me lo he currado ¿Vale? Que este video No vaya a ser ahora Como un detonante Para que mucha más gente Se ponga a abrir canales Para llevar O mejor dicho Ganarse la vida aquí ¿Por qué? Porque esto ha sido fruto De cuatro años de trabajo De los cuales De esos cuatro años Dos años Fueron sin ganar absolutamente nada De ganar cinco euros al mes O de ganar dos euros al mes O de ganar nada Durante dos años ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta Que esto ha sido todo Gracias obviamente a la suerte Suerte de que haya podido Meterme en YouTube En este sentido Y de que haya tenido suerte Con mis videos Porque se viralizaran Bastante al principio ¿Vale? Porque es así Mis videos al principio Tuvieron muchísima Muchísima repercusión En ese sentido ¿Vale? Porque era de los pocos Por no decir El único Que subía contenido De R6 Y subía guías Por eso tuve tantísima Suerte en ese sentido Y no es suerte Es saber Hacer las cosas Compañeros Mi gente Un placer Dejadme un berrito De cuatro mil likes Para más videitos Como estos Si queréis que vuelva a hacer Un video de esto Con alguna otra cosa Como por ejemplo Caramelo ¿Cuánto cobraste por tal video? Si veo que hay muchísimas preguntas De ese estilo De cuánto cobraste por tal video ¿Vale? Pues en este caso Lo haremos Mi gente Un placer Ya sabéis En la vida Hay que ser el más listo Y si no lo eres Por lo menos Aparentarlo Un placer ¡Suscríbete al canal!